Una de las variantes que nos marca la diferencia en la revista es que nosotros a veces hemos logrado que personas que se han negado a hablar, hablen. Nosotros tenemos en horas extras mañana a un sargento del ejército de Estados Unidos que se pasó cinco meses, aquí seis meses, él y un hermano, en el Hotel Jaragua, en la Fuerza de Intervención. Y sin ningún interés de dañar a nadie, porque no tiene interés político, nos hizo una serie de historias. Si usted quiere, la cree. Y aquí vino uno y me dijo, tú me puedes conseguir la prueba escrita de lo que estaba diciendo, qué sé yo, pero estamos locos, pidió la prueba escrita de Juan Bos y mandó el papelito a que pacten. Un tipo que no estaba nacido en el 65, está pidiendo un papelito. Nosotros tenemos una persona que nosotros le increpamos, que es Capeto. Capeto, mire, tiene la mejor experiencia en arroz, de éxito y de fracaso, porque el fracaso es la mejor forma de tu ganar experiencia. Y él se presenta aquí como un promotor de leche, de productos artesanales de la industria lechera, porque decidió dejar el arroz y dedicarse a derivados de la leche, queso, yogur, mantequilla. Y no nos habla ni de una cosa ni de la otra. Nosotros tenemos que sacar el jugo a Capeto, que era en La Vega un tremendo productor, lo que Ángel hoy de la cooperativa y eso, Capeto tuvo su edad de oro en eso. Nosotros no lo vamos a meter en arroz, pero sí lo queremos meter en lo que está ahora, que es la leche. Capeto, hay un mercado no secreto, pero ni subterráneo. Es real, está presente, pero no se quiere hablar de él, que es una leche. Se ordeña una vaca, se refrigera y se le vende o a una procesadora o se vende directamente al consumidor en bidones o se le vende a lo que es cero. Pero, por otro lado, una empresa que trae leche de la que no se produce, que no son unos delincuentes, sencillamente aquí se producía un 40% y del 60% que había que importar, ellos estaban importando como un 30%. Están ahí en la Máximo Gómez con 27 y es una empresa fabulosa. Resulta, resulta que ellos suplen y uno no sabe, cuando uno se come un queso, si se está comiendo un queso con leche importada, con leche criolla o con una mezcla de las dos. Realmente, la información que tú tienes, porque tampoco tenemos toda la información, Capeto, de la leche, ¿qué cantidad de leche se consume en este país? Y de esa que se consume, ¿cuánta se importa y cuánta producimos aquí? Sí, buenos días a los dominicanos y buenos días, muchas gracias, doctor, por permitirme expresarme en este programa tan visto en el país. La cantidad de leche, para mí, o sea, yo entiendo que el 70%, o sea, había un 30% de leche que era importada y el 70% de la leche, de lo que se fabrica la queso, es de leche nacional. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la leche, como todo lo que se produce en el campo, tiene variación, o sea, de acuerdo por el clima, esa leche, dependiendo de la estación del año, si la estación del año, por ejemplo, es de invierno, esa leche aumenta la cantidad de leche importada. ¿Por qué? Porque el frío y el microclima afectan a la vaca para la producción de la leche. O sea, en el invierno, la vaca toma menos agua porque hay menos calor, entonces hay menos leche. Entonces, ¿qué hacen los queseros? Y las industrias que trabajan en queso, aumentan, es como dice un amigo mío de Jarabacón, que es cero. Bueno, pues bajo del almacén, bajo la vaca. Él tiene la vaca igual a la aire, le dice que son las fondas de leche que tienen igual en su almacén. Entonces, es la baja en época de escasez de leche importada. Aquí se importan dos tipos de leche. La leche en polvo, la leche entera y la otra leche, o sea, decremada, la leche decremada. Correcto. Entonces, se hace una mecolanza cuando no hay leche suficiente y las grandes empresas, ¿qué es lo que hacen? Traen leche entera y leche decremada, la mezclan y eso es lo que hacen como queso. Cuando les falta lo que es la leche de vaca. Las empresas pequeñas que están en el campo, o sea, que son empresas artesanales, pues usan la mayor cantidad de leche de vaca, pero siempre se complementa con leche entera. Para mí, lo que ha hecho subir el queso, ahora, lo que ha hecho subir el queso es que la leche importada ha subido mucho en el mercado internacional. Al subir la leche importada en el mercado internacional, eso ha presionado para que la leche dominicana también suba, porque eso ha aumentado los costos. Capetro, es cierto que el gran porcentaje de la leche de producción nacional se la llevan las queserías dominicanas. Correcto. La mayor cantidad de leche... La que la leche aquí, la que nos tomamos, casi siempre no da, porque toda esa leche que se produce aquí, las vacas dominicanas, se la llevan las queserías. Correcto. O sea, lo que sucede es lo siguiente. O sea, la gente toma leche, pero leche es en cartón. Y las grandes empresas importan leche, o sea, leche en polvo y leche en polvo. Y derivado de lácteos. Y derivado de... sí. Pero las queserías, las queserías pequeñas que están en los diferentes campos, entonces absorben la cantidad de leche, la mayor cantidad de leche de que se produce de vaca en el país. ¿Por qué? Y si es cierto esto, en unos programas que nosotros hacíamos bastante, tú recuerdas con los queseros dominicanos, te dan unos números de que solo en la zona de Puerto Plata hay 300 queserías. Entonces tú dices, en el país pueden haber mil queserías. ¿A qué se llama una quesería dominicana? Bueno, cualquiera que venda 10 libras de queseros es un queser. No, Miguel, acuérdate de una cosa. Capeto es quesería, pero rica es quesería. Sí. O no. Sí, exactamente. Pero son dos cosas distintas. Lo que pasa, Miguel, es que era quesería. Y yo tenía también un amigo que tenía una costumbre, tú lo conociste, y era que él tenía tres fincas de leche y donde quiera tenía una señora que vivía con él y él le ponía una quesería, una quesería, tres queserías, tenían sus queridas. Sí, lo que sucede. Son diferentes queserías. Sí, exacto. Lo que sucede es que en la República Dominicana nacen como queserías artesanales. O sea, cuando nacen las queserías grandes, cuando rica interviene y se observa, y ese tipo, esas empresas grandes. Pero eso se desarrollaba. Pero subsisten todas esas queserías. Desde luego, por eso es el problema del queso. Porque tú, por ejemplo, tienes Oleaga en San Francisco, Marte en Jarabacoa, Capeto aquí en la capital, el del queso rojo, ¿cómo se llama? Geo. 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 Tu tienes un grupo de queserías que se persigue. Pero el patrón de obra. Ah, tu tienes. El patrón de obra de Rondón. Sí, lo que sucede es que las queserías nacen aquí como artesanales. O sea, como sea, el queso nace para preservar la leche. Entonces nacen los diferentes campos que había y la producción nacional era la leche, o sea, la ganadería. Porque el arroz lo trajo, tengo entendido, Trujillo. Aquí se fue que comenzó con el arroz, pero toda la tierra del país era de ganadería y de carne. Entonces comienza en cada comunidad que comienza a tener un ato, ahí se hacía el queso. Y ahí nace la cacería. Después que la gente, después que eso comienza a desarrollarse, a tecnificarse la producción de la leche, es que nacemos nosotros las queserías artesanales de tamaño medio. Y después entonces ya crecen las grandes queserías como SIGMA, RICA, y esas queserías que ya definitivamente... Dentro de los productos que fabrican esas queserías artesanales, dominicanas, que se han ido muchas de ellas creciendo y adecuando. Yo recuerdo la época de que se estaba fomentando para bajar los precios algunos productos a través de Conaleche, de temas solares y también el fomentar que tuviera su pauterizadora, su forma de... Para que la gente fuera un producto de más calidad y más seguro. Pero de todas esas queserías, ¿cuáles son los productos que más salen? ¿O hay diferentes especializaciones? Lo que sucede es que, por ejemplo, en una comunidad hay una persona que se dedica y te procesa, hablándote en botella en el campo, y te procesa 200 botellas diarias. Pero 200 botellas diarias, o sea, pon tú 50 galones de leche diario. 50 galones de leche se producen 50 libres de queso. Y esa persona te lo trabaja por 10 pesos por libra. Por ejemplo, en el caso del queso de hoja aquí en la zona... ¿10 pesos por libra? 10 pesos por libra. ¿Qué tipo de queso hace? ¿Hay alguno que hace queso de hoja? No, normalmente... Porque yo, por ejemplo, voy a Marte, Jarabacoa, o ahí a donde el primo le haga en San Francisco. ¿Tú tienes queso de hoja, queso amarillo, queso de todito? Sí, nosotros lo que somos ya es que sería más formal, ya que tenemos cierta técnica. Sí, pero la mayor cantidad de queso que se produce en las repúblicas dominicanas es el queso de freír y el queso de hoja. Sí, pero dos misterios que yo tengo. Uno, la quesería criolla. ¿Por qué pagan más caro la leche que la procesadora? Y segundo, de esa misma línea, ¿por qué no nos dicen qué porcentaje de leche importada ustedes usan? Porque nadie, o sea, está estandarizado qué cantidad de leche se usa. Por ejemplo, nosotros, o sea, como queso don Capeto. ¿Puede ser que sea el 100% en un momento? No, no es imposible. No puede ser, no produce el queso. A menos que usted no le diga leche entera, leche en polvo entera con leche decremada. Entonces ya usted puede hacer un queso que no es de una categoría, sino que usted lo mueve y suena chaca, 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 como una goma. Ok, una lechería corriente, la que viene en bidones, que no tiene el tanque de refrigeración. ¿Qué tiempo se toma para ir a una quesería? Normalmente la quesería está cerca de la zona, de la fuente de producción. O sea, ahí se toma dos horas. El ordeño normalmente se comienza a ordeñar. No se hierve ni nada. No, no, se limpia. ¿Se qué? Hay muchas que, si son grandes, se limpia, o sea, la leche. O sea, algunas se hierven, depende del tipo de queso que usted vaya a hacer. O sea, si va a ser, por ejemplo, queso de hoja, tiene que subir obligado a 85 grados, si no, no se hace. Cuando a ti te traen un queso de fuera y te dicen, ese queso es más barato que el de aquí, pero tú ves que es gourmet. ¿Qué es lo que pasa con un queso que está haciendo bravo, con un queso que haces tú y con un queso bueno que viene de fuera? Y a veces está más barato. ¿Qué es lo que pasa? Y tal vez más bueno. En los países, en los países, y tal vez buenísimo. Lo que pasa es que en esos países, los quesos tienen una fecha límite de vencimiento. Entonces, ¿qué hacen los grandes cadenas, o los importadores? No volvamos a la cadena para no entrar en ese sitio. ¿Qué hacen la cadena? Van y compran un queso que le falta tres meses para el vencimiento y los rematan. Quítame un susto. Sí. O sea, que te metía. ¿Qué posibilidad hay que un día de eso aparezca un pendejo que diga que los quesos son tóxicos, que no tienen nada de leche, que lo que tienen es otra sustitución? ¿Nosotros podemos comer quesos criollos con confianza? Bueno, doctor, esa sí usted me la puso difícil. Porque si usted va a muchas queserías pequeñas, o sea, la higiene, lamentablemente, es muy vaga. Por eso con la leche hace ese gran trabajo de que las queserías se adecúen para una norma de higiene. Porque es que imagínese usted, el Cordeña la Vaca es un haitiano y es analfabeto y salió de su país porque no tenía los conocimientos para sobrevivir en su país. Entonces viene aquí, o sea, que el analfabeto... O sea, que no todas las queserías son confiables. ¿Eh? No todas las queserías... No todas son confiables. O sea, yo como queso, por ejemplo, de mi quesería. Pero hay una diferencia, Capeto, y tú lo acabas de decir, con respecto al queso de hojas, que es un queso hervido. Ahí hay un poquito más de seguridad que la desinfección. Desde luego. ¿Usted sabe cómo que se forman las hojas? No, hombre, Ramón, lo que pasa es que nosotros vivimos haciendo actos de fe. Nosotros somos desconfiados de todo, pero no comemos cualquier vaina, no bebemos cualquier... Y ahora resulta que ya el triculí y el clerén son buenos, lo que pasa es que no pagan los impuestos. El problema es, ¿por qué están usando metanol? Bueno, ese es un tema importante. ¿Por qué están usando metanol y no usan etílico? Si nosotros producimos el etílico y no producimos el metanol. Está bien, pero también usted tiene que ver ahí en eso. Que ¿quién hace una bebida para que la gente se muera o para que se pare la venda por un problema de toxicidad? Entonces, hay un problema ahí, un problema complejo. Tú dices, bueno, yo fabrico triculí. Pero si yo fabrico triculí es para que la gente lo compre y para que se venda. Mi dinero, mi beneficio está en que se venda. No en que cada vez que beban cinco, uno se entorce, porque no recita y se murió. Es que nadie piensa que el que lo mató fue el romo. Exacto. Piensa que el que lo mató fue la comida. Sí, no, la gente piensa distintas cosas, pero en sentido general... Tú sabías que las tres licoreras dominicanas hacían un whisky para el turismo y ese whisky no es tóxico. Un whisky barato le daban el primer trago. Un whisky mala clase, el hombre que está prendido y bañándose y el extranjero no va a estar inventando. Además, casi siempre ligado con algo. Pero eso es un whisky que... Claro. Un romito. Eso siempre se ha visto que la bebida de los Rizol no es buena. Bueno, pero no es tóxica. No, no. No es tóxica. Pero es que nadie en su sano juicio fabrica una bebida. Yo ayer le sugería al presidente de la república que lo que yo hice con Indubán, no. ¿Sí? ¿Cómo se llama el de Pedro Rivera? El de Indubeca. El de Indubeca. Yo me comí un pedazo de Indubeca cuando la crisis... ¿Verdad? Naturalmente a los Bonetti no me lo agradecieron. Pero yo creo que el presidente en el congreso ayer de turismo... Cuando el problema es el salami. Y debió tomarse un trago de ron para darle confianza. ¿Tú sabes que Estados Unidos dijo, tengan cuidado, no cojan para allá? ¿Y qué turista va a coger para acá? Y dice, yo lo que voy a beber. Y si lo que me van a de veneno, yo para ahí no voy. Sí, sí. Hicieron una gran campaña en Estados Unidos. Porque mucha gente que vive allá está mandando su bebida de allá. No podemos dejar en el aire un tema tan importante como esos dos quesos que estamos hablando. Y Capetto sabe de lo que estoy hablando. ¿Usted sabe por qué se vende tanto el queso de hoja en la calle? Porque ya mucha gente sabe que ese queso está desinfectado. Él se puede infectar en la bandeja del individuo que siempre anda con ella tapada con un plástico. Pero ese queso hay que hervirlo a 85 grados. Eso es una pasta de euronización. Y él lo sabe. Sí, es una... O sea, el queso dio a cualquiera que venga por aquí. Se lo puede comer con confianza. Está hervido. Y usted se acuerda, recuerde a Wilson, que siempre decía eso aquí. Acuérdese que el queso frito no se come crudo. ¿Cuál es el peligro de no comer el queso frito crudo? La brucelosis y varias enfermedades más. Y lo matan. Sí, porque eso no le hace ni frío, ni calor, ni se hierve el queso de freír. Que creo que el único... Hay otro país que coma queso frito. Sí, los venezolanos también. Ah, bueno, porque eso casi nadie lo come. Pero no hay cosa más rica con queso frito. Con la quesería, yo creo que nosotros estábamos bastante tranquilos. Porque tú sabes, Vic, que los judíos de Sosúa hacen su queso bien. Que el tema de la hija de Rondón con el patrón de oro, ahí no hay problema. Que el tema de queso patrón de oro, el de Atomayor, el patrón de oro, que se llama, el labor, el queso de bolas rojo. No, no, ese es Heysen de Puerto Plata. El tuyo y el de Oleaga en San Francisco, ni hablar. No hace frito, ¿verdad? Sí, nosotros hacemos frito, el danés. ¿Pasteurizan la leche? Sí, o sí. Porque el peligro es ese. Usted sabe, miren, yo le digo, porque cuando yo estaba pequeño, que hace mucho tiempo, yo iba donde mis abuelos, yo tenía vaca, y esas vacas las reñaban, no había dos reños en ese tiempo, era uno. Le sacaban toda su leche, y la cortaban y hacían un queso. Una ñapita, que no tiene que ver con queso. ¿Es verdad que el arroz sabe diferente? El arroz de aquí, el arroz importado. Bueno. Es el que le gusta más el de aquí. No, miren, lo que sucede es lo siguiente. O sea, depende de la variedad del arroz, necesita la cantidad de agua para que el arroz se cueza. Entonces, ya ahí eso le puede cambiar el sabor. Pero en sentido general, el arroz es la misma cosa en todos los sitios del mundo. O sea, que no creo que el arroz tenga diferente. Por ejemplo, el arroz americano, de una variedad que es más seco. Es más seco porque dura más tiempo. Pero diferenciame el seco de lo que es pastoso y lo que es graneado. Eso cambia el sabor. Sí, 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 cambia el sabor. Eso tiene que ver con la variedad. Por ejemplo, a mí me gusta el arroz, el moro, me gusta patado. Asopado. Asopado. Asopado, porque ese se hace, cambia el sabor. Y la textura, o sea, para comérselo. Pero cuando un arroz muy graneado, pues, hay un tipo de arroz que usted le echa habichuela y no se junta el arroz y la habichuela. Yo no sé si se da cuenta. El arroz americano no se ve eso. No te gusta. Pero la mayoría de los comunitarios. No, pero tú sabes por qué. Es por el público. Doctor Almeida, para que sepa por qué es ahora. Pero tú estás viendo, yo. Hay un tipo de arroz que no se junta con la... No, pero déjeme decir. Que no se integra. Que tú lo veas solito ahí. Pero el punto es que no te quedes muy pastoso ni muy graneado. Pero espérese. Pero a la gente le gusta el arroz graneado. Espérese. Pero que se mezcle con la habichuela. Exacto. Pero déjeme decirles que es lo que sucede. Cuando usted pule el arroz demasiado, entonces el arroz, o sea, cuando usted le deja un poquito de afrecho, cuando lo quita totalmente, como lo pule en Estados Unidos, entonces ya el arroz se mezcla más con la habichuela porque tiene más grasa. Cuando usted le retira totalmente la grasa, el pulimento, lo pule totalmente, entonces el arroz produce lo que viene de Estados Unidos, que es un arroz demasiado pulido, porque por eso ese arroz tiene el granito finito, siempre viene el grano fino. Y ese chino que trajeron, que pasó 50 años aquí, ¿qué secreto fue que nos enseñó? Eh, Mr. Chip. Sí. Ese fue mi maestro. Sí, pero ¿cuál es el secreto de ese señor? No, no, ese fue, ese era especialista en genética. Había dos que eran Mr. Chip y Mr. Hong. ¿Tú te recuerdas Mr. Hong y Mr. Chip? Y fueron los padres del arroz. Ellos fueron los que trajeron las variedades. Porque aquí se sembraba un arroz, Toño Obrea. Finlandia. El Finlandia, que duraba seis meses. Y además de que duraba seis meses, tampoco producía la gran cosa. Y aparte de eso se trajeron variedades de tres meses, de ahí para abajo, y que rendía el doble. Entonces, eso fue lo que evitó una guerra aquí en el país. Porque antes las guerras se hacían por falta de ese tipo de cosas en el campo. Sí, déjeme decirle, doctor. En el año 70 y pico, llegando a los 80, nosotros hicimos un intercambio con los Juma 57, que fue producido ahí, Juma 58. Fuimos a Colombia, duramos un mes, en el Instituto SICA. Y de ahí se hizo un intercambio. La Universidad de Santiago, del ISA, trajo lo que eran los ISA. ISA 21, tú te recuerdas, los ISA. Entonces, se hizo ese intercambio. Y nosotros le ganamos a Colombia en ese año, con el Juma 58 y el Juma 57, en calidad, en rendimiento, en sabor, en todo. O sea, lo mejor que se ha hecho en este país son la variedad de las Juma. Y gracias a Mr. Chia, a Mr. John, se desarrolló. Y el país fue autosuficiente en arroz. El 52 es que era casi transparente, ¿verdad? El Juma 52, el 57, del pueblo SICA 4, el ISA 21. Pero había un 52 que lo sembraban en un mao, no en grandes cantidades. Era precioso, ¿no? Visto el caso y comprobado el hecho, que era cerrada la audiencia del arroz. Vamos a hablar ahora de los productos de Don Capet. Sí, dime, Michele. Que tenemos que hacer una gira. Vamos a llamar las rutas del chicharrón. Del chicharrón. Vamos a hacer primero las rutas del chicharrón, con la cámara, ¿verdad? Y después las rutas de las queserías. Pero no dejen de invitarme a las rutas del chicharrón. Porque las de queserías yo sé que me pueden invitar. No, porque ustedes no se van a quedar tranquilos con lo del chicharrón. Pero el chicharrón está pasteurizado. Como hay unas queserías, las vamos a comenzar aquí con Capeto. Entonces nos vamos a Dordoleaga, nos vamos a Jarabacoa, nos vamos a todos los cintos, entonces vemos los quesos. Y después nos venimos. Si usted quiere, lo que podemos hacer es que nos vamos a la zona norte, a Nagua, y le damos la vuelta a Puerto Poblata y vamos recorriendo. Si vamos a Llamoqui a Salcedo, para que ustedes coman chicharrón. Y a Santiago. Porque hay muy buenas chicharroneras en el Cibao. Yo tenía una maña. Capeto, los productos, ¿cómo van? Bueno, nosotros estamos produciendo queso crema, el queso crema normal, el queso crema con puerro. Ahora integramos el queso crema con orégano. Por la sugerencia del doctor, la última vez que vine aquí, mira, ¿qué queso con orégano? Y con puerro. Y con puerro, sí, puerro y orégano. Estamos haciendo el queso de freír, el queso dané, el queso cheddar y el queso mozzarella. ¿Y los yogurros? Y desde luego los yogurros con azúcar y sin azúcar, de piña y de fresa. Estamos haciendo esa variedad. ¿Y dónde tenemos y encontramos los productos de Don Capeto? Los productos de Don Capeto, nosotros tenemos lo que llamamos la cabeza de playa, para que el Distrito Nacional consuma esos productos de tanta calidad que nosotros ofrecemos. Que pagamos 50 mil pesos la moca. Para el que se quiera ir a ser rico, manejamos mucha leche a diario. Y pagamos 50 mil pesos en que encuentra una moca en la fábrica de nosotros. Tanto en la fábrica aquí en Santo Domingo, como la fábrica en Agua. Tenemos dos fábricas. ¿Dónde lo podemos comprar? Podemos comprarlo aquí en el distrito, podemos ir en el supermplicado amigo. Después podemos comprarlo en Almacenes Unidos. Eso todo el mundo lo conoce, que queda en la Sarazota. En la Independencia lo encontramos en Caribe 2, para la gente de Honduras. En Caribe 3, para la gente de los kilómetros de Jaina hacia acá. Y en la zona... ¿En Superfresh? No, no, Superfresh no. Porque vendíamos en Superfresh, pero tú sabes. Bien. Bien. Gracias. Entonces, espérate. Lo tenemos en la zona oriental, entonces lo tenemos ya ahí en Supermercado Cumbre, en Supermercado Caribe 1, y en los supermercados 100%. Los 100% tienen dos supermercados, uno queda en la Charle, y otro queda en la Mella. Y en fábrica, que queda en la Ramón Ramírez 36, en Villas Agrícolas, con el teléfono, 809-684-1626. Sí, pero ahí estamos ahora. Dejar al público en el aire, mire, lo que yo vi en estos dos supermercados, que ellos no quisieron hablar, que fue Superfresh y Bravo, que el Bravo parece que tiene sus propias fuentes y está haciendo productos. Un queso delante de la gente. Hace su queso. Y el Superfresh tiene la vitrina más bella de quesos, ¿verdad? Entera de queso importados todos. Superfresh es tremendo y tiene muy buena calidad. Sí. Lo que pasa es que eso tiene sus pros y sus contras. Saludos. Vamos a una pausa. ¡Gracias!